Música Señores y aquí Camila Marejo reportando para Los Osobrosos Estamos pues en el estadio Julián Javier en el juego de las águilas versus los gigantes de Zimbabue Hemos preguntado a los fanáticos si creen que con la llegada de José Ciri y Marcelo Zuna Pues el equipo se pondrá super picante así que nuestro queridísimo Angel de la familia musical Pasaremos con él y veremos que dicen los fanáticos si se pondrá picante pues el equipo de los gigantes Así que pasamos con Angel Señores nos encontramos aquí en el estadio Julián Javier Vamos a hacerle una pregunta a los fanáticos a ver que nos responden ¿Qué es usted de los gigantes verdad? Lo vamos con su gorrito identificar ¿Cree usted que con la entrada de José Ciri y Marcelo Zuna el equipo se establece? Claro que si nada tenemos un ejemplo mucho talento en el equipo y más que Marcelo Zuna entra ahora Pienso que el equipo este año va a llegar hasta la final ¿Qué cree que van a llegar a la final con lo que faltan o los refuerzos que faltan? Claro que si tú sabes que también viene mucho picheo del camino tú sabes Que con el picheo y los muchachos nuevos que se van a integrar el equipo va a llegar ahí lejos ¿Cree usted que con la entrada de Marcelo Zuna y José Ciri el equipo se establece? Claro que si, claro que si, ahora el equipo va a coger más fuerza y creo que el equipo va a estar listo para llegar a la final Va a llegar a la final con esos refuerzos, eso es lo que le hace falta Le hace falta, bueno ahora mismo el equipo de bateo está bien pero se va a reforzar más ¿Cree usted que con la entrada de Marcelo Zuna y José Ciri el equipo se establece este año? Claro que si, no es las integraciones que nos hacen falta ahora mismo Eso es lo que está haciendo falta ¿Qué hace falta? Está flojo el equipo Está duro, lo ponemos más fuerte Se pone más fuerte, mejor nos ponemos Señores seguimos aquí en el estadio Julián Javier, preguntándole a la gente Si entran Marcelo Zuna y José Ciri el equipo se establece este año Entiendo que sí porque son jugadores ya de renombre y que conocen esta liga muy bien Y van a hacer un gran aporte al equipo Tanto a nivel ofensivo como defensivo Y sé que sí que va a ser un gran aporte para el equipo ¿Le hace falta un par de peloteros clave al equipo? Claro, claro, claro El mismo Ronald Guzmán hace falta porque son jugadores que tienen la chispa Y el equipo a través de ellos se motivan y juegan y dan el 100% ¿Cree usted que con la entrada de José Ciri y Marcelo Zuna el equipo se establece este año? Claro que sí, el equipo puede poner mucho mejor ahí y ellos se integran a la práctica y todo eso Falta un par de jugadores clave para que el equipo se ponga fuerte, ¿verdad? Claro que sí, claro ¿Cuáles son para usted? ¿Cuáles son los que faltan aparte de Marcelo y Ciri? Ahí está Ronald Guzmán también, que si es también una mesa clave para el equipo también Que algunos otros grandes más que faltan Señores, seguimos aquí en el estadio Julián Javier, preguntándole a la gente Si el equipo se pone bueno con José Ciri y Marcelo Zuna Claro que sí, pues ya el equipo en sí está bueno Pero ya con esas dos piezas que se agreguen a la alineación Va a ser la alineación demasiado fuerte Y con Dios por delante vamos a llegar lejos esta temporada No va a pasar como el otro año, este año vamos a romper todo ¿Solo esas dos o faltan más gente? No, se le agregan, se pueden agregar más Por ejemplo, varios pinche abridores también que se le integren Y por ejemplo, el sketch y portado también que no ha jugado Tercera de oportunidades Y el equipo está bueno ¿Qué es lo que señores? Seguimos aquí en el estadio conversando con los fanáticos El estadio es repleto, apoyando a los gigantes del Cibao Con Marcelo Zuna y José Ciri ¿Tú crees que el equipo se estableca? El equipo va a llegar y bomba, bomba, bomba Como tú dices, Roberto Bomba, coño Que llegue lo que tenga que llegar El equipo está bueno Y con la integración de los estelares se va a poner mejor ¿Esos son los que faltan o faltan más? Sí, señor, faltan más Hasta Dyson Cruz que venga, que venga, que venga ¿Ustedes están esperando a Dyson Cruz? No, pero si quiere venir que venga Con la integración de Marcelo Zuna y José Ciri ¿El equipo se pone G? Prácticamente sí, porque son jugadores que se han establecido en Grandes Ligas Lo necesitamos aquí porque son una inspiración para el equipo Gigante, serie 56 Le vamos a dar duro, canquiña a la seguida Porque esto es personal Bobo Señores, ahí pudimos escuchar por las respuestas de los fanáticos Hacia la pregunta Si el equipo se pondría picante con José Ciri Y Marcelo Zuna, ya vieron que muchos dijeron que sí Así que sabemos que hoy ganaremos este juego Y que los gigantes seguirán creciendo Así que nos vemos en una próxima aquí en Los Osobrosos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!